Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar a realizar un hula hop. Para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales. Unas tijeras, una pinza de la ropa, cinta aislante multicolor en amarillo y verde, una lija y lo más importante para hacer el hula hop. Un tubo de polietileno que he comprado en la ferretería, este es para llevar agua y tiene un diámetro de 16 milímetros. Lo primero que tengo que hacer es coger la lija y en los extremos vamos a lijarlos bien, que nos queden bien planos. Los dos. Una vez que los tengamos bien planos, vamos a coger la pinza, la pinza vamos a desmontarla. Y vamos a quedarnos solamente con uno de los trozos de la pinza. Con la cinta aislante vamos a hacerla un poco más gorda, que se ponga más ancha para que nos quede justo al mismo grosor que el agujero del tubo. Vamos a darle unas vueltas con la cinta aislante alrededor. Una vez que tenemos dadas unas vueltas, vamos a comprobar si ya lo tenemos al mismo grosor que el agujero del tubo. Lo metemos por aquí y comprobamos. Como vemos, ya queda justo encajado a este grosor. Si os quedará un poquito más gordo o más fino, pues añadís o quitáis el agujero del tubo. Una vez que tenemos hecho esto, voy a darle unas vueltas hacia adentro y voy a dejarlo pegado a este extremo del tubo. Y corto lo que nos sobra con la tijera. Voy a soltar el celo con el que tengo agarrado el tubo, que ya no nos hace falta. Y ahora voy a coger el otro extremo del tubo. Voy a empalmar los dos lados, metiendo la pinza por el otro extremo del tubo. Así, apretamos bien. Así que nos quede bien apretado. Y cogemos la cinta aislante. Y para que no se nos mueva, vamos a ponerle cinta aislante aquí. También. Alrededor. Y a continuación, lo que voy a hacer es dar vuelta forrando todo el tubo con la cinta aislante para adornarla y para reforzar. Voy dando vueltas alrededor. Hasta que termine de forrar todo el tubo. Cuando ya hemos terminado de forrar todo el hula hop, vamos a coger y en la parte donde están unidos los dos extremos del tubo, vamos a reforzarlo bien. Que quede bien la forma, el hula hop, bien unida. Y vamos a darle bastantes vueltas con la cinta aislante para que quede bien reforzado. Una vez que hemos terminado, vamos a cortar con la tijera. Y ya tendríamos terminado nuestro hula hop. Y este sería nuestro hula hop terminado. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.